Hola panas, estoy de vuelta después de un mes de no querer subir video xd, estoy con otro video de, los 10 animales con la mordida mas fuerte. Pues antes de empezar les queria decir que ahora si, a darle duro, sabrosongo xd, al canal, como ya casi acaba las tareas que a nadie le gustan xd, le pondré muchas ganas, sudor y dedicación a este canal para que yo pierda tiempo xd, pero ya pasemos al video que nos interesa antes de que cuente mi vida jajaja. El león, es sorprendente poner aquí a semejante animal tan grande como un león xd, pues si, el león se queda en el puesto 10, porque muerden con una fuerza de 650 psi confirmados, pero sin confirmar se sospecha que llegue a los 1000 psi, pero no hay datos oficiales, así que con 650 psi está el león, número 10, el león. Así es camarada, la tortuga caimán y el tigre de bengala, comparten una fuerza de mordida similar, aunque el tigre sea mas grande que la tortuga, esta muerde ligeramente mas fuerte pero no lo quiero poner en el puesto 8 porque no xd, aunque no se haya dado un dato oficial para la tortuga caimán, por lo que encontré, le doy unos 1140 libras por pulgada cuadrada, y al tigre de bengala 1050 psi, puesto 9, tortuga caimán y tigre de bengala. La hiena manchada, estas cosas muerden muy fuerte, 1150 psi es lo que llega a morder este animal tan feroz, su mordida tan fuerte se debe a que su comportamiento de casi caroñeros los hagan comer huesos, por eso creo yo xd tienen esa fuerza de mordida, puesto 8, la hiena manchada. Con esto ya se dirán, porque con animal tan grande y fuerte, muerda tan poco respecto a su tamaño, pues si capo, el oso grizzly muerde con una fuerza de 1250 psi, se cree que han desarrollado la mordida como un mecanismo de defensa, por su dieta mayoritariamente vegetariana, también comen carne, puesto 7, oso grizzly. Por su naturaleza vegetariana, podrían pensar que animales como el gorila y el hipopótamo no estarían en la lista, pues si mi pana, el gorila a pesar de que come plantas, muerde con una fuerza de 1300 psi, aunque no se por qué muerdan con tanta fuerza jajaja, puesto 6, el gorila. Lo se, me van a decir como animal de 1,8 toneladas va a morder tampoco, pues dile a su evolución, no a mi xd, los hipopótamos muerden con una fuerza de 1821 libras por pulgada cuadrada, pero esta mordida es para las hembras, no para los machos, ya que por su agresividad, no se ha podido medir su mordida, pero de las hembras si, por eso está en el puesto 5. Así es mijo, este célido de 115 kilos en su subespecie más grande, llega a morder de 1300 psi, a 2000 libras por pulgada cuadrada, lo se ideal que es una cantidad absurda para el tamaño que tiene, pero es lo que encontré en la investigación larga que hice, así que 1300 a 2000 psi es lo que llega a morder, puesto 4, el jaguar. Con esto ya dirán, por qué un caimán negro muerde tan poco si es del orden crocodilia xd, pues eso no se, pero lo que se es que su mordida es de 2125 psi, pero eso ya no es mi problema, así que el caimán negro se queda con este puesto. Si, esta lagartija gigante ya los hemos analizado en otro video, si quieres ir a verlo aquí te dejo una tarjeta donde puedes ir a verlo, fuerza de mordida, 5000 psi y el cocodrilo del con el ángel y el pelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.